Estamos en el tiempo de Adviento, preparándonos para la llegada de la Navidad. Una figura imprescindible en este momento tan especial es el Ángel de la Navidad. En el este de Alemania, en la región de los Montes Metálicos, se encuentra el llamado Pueblo del Ángel. En este lugar nacieron los mundialmente famosos Angelitos de 11 puntos. Este 2023 cumplieron 100 años de la historia y de la tradición. De su manufactura sigue vigente y fascinando hasta el día de hoy. En Berlín, Valentina Torrado, de nuestro canal aliado DW Dolce Vélez, nos cuenta más información. Saludos desde Berlín. Así es, en la región de los Montes Metálicos o Abzgebirge, en alemán, cerca de Dresde, se encuentra el llamado Pueblo del Ángel, en Grünheinichen. Su apodo se debe a la famosa manufactura de angelitos llamada Wendt y Kühn, que tuvo sus orígenes en este lugar hace 100 años. Es una tradición que se mantiene viva a lo largo de generaciones y son una marca inconfundible de la región. Los Ángeles son obra de la diseñadora Grete Vendt, quien en 1923 dibujó los tres primeros ángeles con alas verdes y los característicos 11 puntos blancos. El diseño de figuras completamente nuevo de Grete Vendt, en el que la composición figurativa solo se crea cuando se unen las piezas de madera torneadas, fresadas y lijadas, alcanzó el reconocimiento internacional con la medalla de oro y el gran premio en la Exposición Universal de París de 1937, con la pieza Montaña del Ángel, con la Virgen María y el Niño Jesús. Las piezas se han convertido en una leyenda y atraen a coleccionistas de todo el mundo, entre ellos la familia real sueca e incluso Walt Disney era un gran admirador. Varios tipos de artesanos trabajan durante varios días para darle vida a estos angelitos. El material es la madera de los árboles de la región y sus 14 partecitas se forman con mucha precisión en la tornería que luego se ensamblan, se barnizan y se pintan a mano. Su creadora, Grete Vendt, estudió en la Real Escuela Sajona de Artes y Oficios de Dresde a principios del 1900 y siendo aún estudiante recibió un importante encargo de diseñar un pesebre que fue un gran éxito. Junto con su compañera de estudios de Dresde, Margarete Kuhn, fundaron en 1915 la empresa Vendt & Kuhn. Los modelos y dibujos técnicos siguen guardados como un tesoro familiar. El diseño de Los Ángeles y demás figuras apenas ha cambiado a lo largo de 100 años. De estilo minimalista, con líneas claras, reflejan las bases estéticas de la Escuela Bauhaus tan influyentes en las artes a principios del siglo XX en Alemania. Gracias por su atención y me despido con mis mejores deseos de Navidad para ustedes. Valentina Torrado, DDW.